oye varios me habéis preguntado por el reloj yo rolex no voy a decir que no vaya a tener porque probablemente alguno pille ahí para invertir más que para tenerlo pero tengo una colección de relojes pero es una colección así con piezas especiales pero no tampoco muy pretenciosas este que tengo es que no me acuerdo ahora cómo es el modelo porque seiko les pone unos números rarísimos pero este es un seiko un seiko 5 en los que saben de relojes sabrán que es un modelo así especial bastante bonito con muy muy buenos acabados y dentro de lo que cabe muy asequible sabéis por qué colecciono relojes porque de pequeño lo hacía y es fue la primera colección que tuve me regalaron uno cuando era muy muy pequeño y me impactó muchísimo es un automático por supuesto sí y pues poco a poco ahí con cosas humildes he ido fui haciendo una colección y esa colección lo que ocurrió es que tristemente en una mudanza o algo así se perdió casio tengo de hecho me compré el casio el primer casio que me regaló mi madre cuando tenía nueve años lo compré en ebay y me dio una sensación el recibirlo increíble creo que es probablemente el reloj que más ilusión me hizo y me hará de la eternidad porque tengo el recuerdo de cuando yo era pequeño y me acuerdo que me quedé viendo una tienda así con los ojos de qué es eso y mi madre me decía pues eso es un reloj y claro y yo me quedé así loquísimo y me acuerdo que compró uno otro día os lo enseño algún día igual hago uno yo tuve uno para ciegos salva uno que le dabas y te decía la hora no sería uno que tenía que tenía como esta configuración macho a ver si va a ser el que yo tenía mira uno que era como así como muy cuadrado esto tenía puntitos aquí así de casio tuve muchos y aquí abajo viene la hora 21 00 a tiene bolitas ya sé cuál es también ya sé cuál es no pero no sé que tuve este tenía aquí un altavoz y entonces tenía un botón bastante grande y tú lo pulsabas y tú lo pulsabas y te decía la hora no no es un reloj calculadora pero también tuve uno de calculadora así sí 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 hostia mira dice chelo yo fui relojera 15 años yo tengo un kit de relojero ahí le cambio la pila y hago cosas algo enredo de vez en cuando maserati tiene algunos muy chulos la verdad el mítico con el que cambiabas el canal de la tele en el colegio joder el mitiquísimo ese yo ese nunca lo tuve ese era súper caro me acuerdo que le decía a mi madre que por favor por favor quería ese y y nada yo creo que ahora la tengo algunos bostock que son el otro día enseñé uno es que lo que pasa es que antes que invertir en un rolex prefiero invertirlo en coches macho me gustan los pero ya digo que muy probablemente muy probablemente muy probablemente acabe teniendo uno o sea no es que no lo vaya a tener pero pero hay muchos antes de ese gasto que me gustan tisot y uvote hay bastantes hay como que prefiere como que prefiero tener varios de esos sabes vale gente hablemos de crisis si o no porque todo esto viene motivado bueno un segundo que me voy a hacer como una intro vale paro las alertas y me paro las alertas omega speedmaster muy guapo también me gusta sí bueno ricino yo también agradezco que que vosotros pues le deis apoyo y difusión a canales de que hablamos de estas cosas no para que el resto de jóvenes también abran los ojos y hostia y vean que esto es un tema bastante serio y que no no pasa nada por por estar un poco pilas con ello final lo único que vas a hacer es ayudarte a ti mismo y beneficiar a los de tu alrededor cuánto dirías que te ha cambiado la vida bitcoin y las cripto en general hombre son una parte importante escrib son una parte importante pero forman parte de un conglomerado no porque yo podría haber comprado imagínate y en 2000 podría haber comprado bitcoin en 2010 también mucho más barato la cuestión es que qué fue lo que a mí me motivó a mantenerlo y a tener esa visión los valores ese pensamiento a largo plazo esa capacidad de sacrificio de quitarte de otras cosas y de posponer la recompensa no yo me podía haber recompensado muchas veces a lo largo de estos años con muy buenas ganancias gente muy muy buenas ganancias y no lo hice y fui mantuve me seguí me seguí sacrificando eso es lo que quiero que entendáis que es lo que te cambia la vida porque un golpe de suerte lo tiene cualquiera que creéis que no había que no hubo un montón de gente que compró en esa época yo con yo en esa época me metía en grupos y había bastante gente que compraba y mucha gente que habría podido comprar y que no lo hizo porque no es todo una cuestión de suerte es una cuestión es como un mix de obviamente tienes que yo tuve la suerte de encontrarme con con ese white paper pero también tuve la no suerte sino como decirlo la la constancia y la diligencia como para haberme leído muchas cosas y leerme eso también y prestarle atención y eso no es suerte eso es que yo me entrené para eso entonces es un poco lo que lo que os decía tenías algo invertido en bolsa por ese entonces tan tan temprano no pero luego sí a partir del 2000 a partir del 2011 ya fue cuando empecé a tener cositas yo el primer primerísimo básico de economía lo empecé a conocer a partir de la crisis en el 2012 con los análisis de gai de liébana los análisis de gai de liébana eran la hostia y gai de liébana murió creo por kobe si no me equivoco era un tío fenomenal además lo hacía con un humor y con un con un carisma que vamos envidio de manera sana yo tarde en descubrir esto vengo de una familia en la que mis padres me planificaban toda mi vida y salirme de esa vida lo ven como un ataque hostia tronaitor 34 añitos sumo ya aunque siempre me echan alguno menos la vida la vida emprendedora te hace rejuvenecer disney negro de mal en peor carlos la manera de comunicar que tienes es innata o la has ido forjando con el tiempo yo cuando era pequeño siempre he considerado que tendía a ser alguien tímido pero sobre todo lo he contado muchas veces aquí me acuerdo que donde más desperté fue sobre todo en la comunicación con las chicas era así como vergonzoso y tal pero luego me di cuenta de cómo funcionaba en sus principios más fundamentales lo entendí y me ayudó mucho a desenvolverme y apliqué eso a otros ámbitos también como a los negocios las relaciones personales cuando me conecté por primera vez a twitch hice exactamente lo mismo apliqué como esos códigos para para plasmarlos he hablado mucho de ellos no o sea tienes que mira una pareces mucho más inteligente cuando cuando hablas sólo de las cosas de las que sabes la mayoría de la gente le encanta opinar de todo y hablar de todo y eso es un gran error porque es muy difícil que sepas de todo yo intento centrarme sobre todo lo que controlo entonces por eso es como hostia cuánto sabes bueno me sacas de ahí a lo mejor no sé me habéis escuchado un millón de veces decirlo no de me preguntan sobre algo opina sobre esto y digo pues mira de eso no sé dame tú tu opinión o cuéntame y a lo mejor aprendo yo no no lo guionizo bueno a no ser que se considere que tu vida es un guion esto claro lo acabo de hacer del tirón efectivamente esta semana es crucial no con las notas de la fed ipc yankee ventas minoristas en el evento del consumidor si esta semanita va a ser va a ver va a haber movimiento seguro yo durante la crisis trabajaba en una caja que fue absorbida os podéis imaginar el resultado hostia johnny sí claro que me lo imagino despido crees que el dinero da la felicidad esta esta pregunta es algo que sé que me pegaré contestando de aquí a que me muera no la gente es como si yo te dijese oye crees crees que crees que la coca-cola da la felicidad y tú me contestará pues bueno puede no habrá gente que le haga muy feliz tomarse una coca-colita porque le encanta pero la coca-cola per se no da la felicidad la felicidad depende mucho de tu percepción depende más de ti que de aquello que te la dé si a ti la coca-cola da la felicidad si a mí no me gusta la coca-cola qué felicidad me va a dar a mí entendéis a qué quiero llegar con este ejemplo que al principio podía parecer un poco tonto pero sé que ahora habréis hecho el clic no es la coca-cola lo que te da la felicidad en el fondo la felicidad reside en ti es a ti a quien te gusta la coca-cola pero la coca-cola como sustancia incluso inmaterial no hablando en un plano ya metafísico no es lo que da la felicidad como mucho es el activador de una felicidad que tú tienes entonces con el dinero yo creo que pasa algo muy parecido sólo que el dinero es más versátil que la coca-cola el dinero te sirve para muchas más cosas que la coca-cola pero da el dinero la felicidad no lo que pasa es que habrá gente que sepa utilizar el dinero de una manera que le brinde muchísima felicidad y habrá gente que el dinero no es que le cause felicidad es que le cause desgracia terror desidia tristeza todo lo peor del mundo porque porque no reside en el dinero la capacidad de brindar felicidad reside en nosotros mismos también tengo otra frase que me gusta mucho decir siempre que me preguntan esto y es que bueno hay una cosa con la que se puede constatar que el dinero sí que puede llegar a dar la felicidad sabes cuál es bribón se llama x bribón no le llamaba así los coches deportivos sabes por qué porque el dinero compra coches deportivos y yo cada vez que me cruzo con algún cabrón que va en un coche deportivo nunca les veo llorando les veo siempre con una sonrisita tal que así mira así que deducido que el dinero puede dar la felicidad si lo inviertes en coches deportivos